Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes, háblame de ti, de tus silencios. Ocho de la mañana, cuarenta y un minutos. Dieciséis grados, la actual temperatura y humedad del setenta y tres por ciento. Bueno, está Bomberos trabajando allí en Carranza al mil seiscientos, estamos en comunicación con Walter Copa, quien está a cargo de la dotación que trabaja en el lugar. Vamos a hablar con él a través de tu radio para que nos cuente un poco más sobre este pozo en el que ha caído este animal, obviamente para que se tomen los recaudos necesarios y, bueno, saber cómo han sido las tareas de ellos. Hola, Walter, buen día, ¿cómo va? Buen día, Danilo, a vos y toda la audiencia. Bueno, a ver, contanos en principio el llamado que ingresa Bomberos y con qué se encontraron cuando llegaron. Bueno, el llamado que ingresa es el cuartel de los vecinos, o sea, por un olor de abundo que se escucha, o sea, se alfatea en la zona del pozo, arribamos al lugar y se trata de un equino que ya aparentemente hace un par de días que está fallecido en el pozo. Y ese, o sea, es un mismo pozo que ya vinimos hace un mes, precisamente, a retirar otro caballo que también había fallecido. Sí, lo recuerdo, ustedes habían ido con la unidad de rescate. Sí, sí, exactamente. Walter, por la profundidad o por lo que ustedes tienen de conocimiento, ¿de cuántos gramos, qué profundidad tiene ese pozo? Tendrá aproximadamente 6 metros el pozo. ¿6 metros? Sí, 6 metros y angostito y, o sea, las tareas van a ser complicadas para rescatarlo. O sea, se va a tapar el pozo por el estado de descomposición que tiene el animal. O sea, ¿no hay otra alternativa, digamos? No, 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 porque está, ya hace varios días que está fallecido y está en estado de descomposición. Ahora vamos a esperar el arribo de una pala, colaboración de municipalidad, personal de inspección que va a venir a, o sea, a labrar un acta para poder tapar el pozo. ¿Van a labrar un acta? Sí, sí, van a labrar un acta, más que nada para que después el dueño, o sea, esté notificado de por qué se tapó el pozo. Ahora, ¿es visible el pozo ahí, Walter? No, no, no es visible porque hay una zona de pasto, ya te digo, es muy angostito la entrada del pozo y cualquier persona... ¡Qué peligro, ¿no? ...o animal que pasa por ahí, o sea, el riesgo de lo que pasó al animal. Ahora, yo pregunto esto, ¿cómo nadie toma conciencia respecto del peligro que representa un pozo o una situación de estas características? Porque de la misma manera que cayó un caballo ahí, podría haber sido un chico, una persona mayor, ¿no? ¿Un vecino mismo del barrio? Sí, sí, es verdad, pues hay un barrio muy habitado, hay muchos chicos en el barrio que, o sea, por ahí hay muchos animales también en la zona, que inocentemente una persona o un chico sale a buscar animales y se encuentra con el pozo ese, que bien está dentro de la vivienda, pero la parte de atrás de la vivienda está abierta, no es que está cerrada con alambre. Por eso ingresan los animales o el alambre, hay parte del sector del alambre que está hablando que pueden llegar a empujar y pasan para el terreno a comer al día. ¿Pudieron hablar con algún dueño, Walter? No, 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 ni en esta oportunidad ni en la oportunidad anterior, no hablamos con el dueño. Sí hablamos con los vecinos, que si lo veían al dueño le comentamos el tema de hacer una tapa segura del pozo para que no vuelva a pasarlo, bueno, lo que pasó de nuevo. Qué bárbaro. Bueno, entonces la decisión es taparlo. Sí, ahora estamos esperando el arribo de la pala y, bueno, personal de infección que vamos a labrar en un acta para poder tapar el pozo, porque está, yo digo, está en descomposición y es difícil la tarea del recato. Walter, te mando un abrazo, gracias como siempre. De nada, Danilo, saludos. Un abrazo grande, gracias. Gracias, Walter Copa, a cargo de la dotación de bomberos que trabaja en el lugar increíble. Digo que esto tenga que llegar a tomarse la medida de directamente cerrarlo, porque además hay una cuestión lógica relacionada con el estado de descomposición del animal, pero sobre todo por la negligencia de quienes son los dueños de ese lugar. Porque más allá de que se trate de una propiedad privada, mínimamente el hecho de tratar de sortear todo este tipo de situaciones, ¿cómo? Buscando la manera de que no vuelva a ocurrir. Porque si allá hay un antecedente de que un animal ingresó, bueno, coloca un alambrado, tapalo, porque sabés que de la misma manera que ingresó va a volver a ingresar. Más allá, insisto, de que sea una propiedad privada, que es el derecho de cada uno en su propiedad privada hacer lo que quieras. Pero digo, esto pone en prejuicio y además puede terminar en una consecuencia mayor. Puede terminar en una consecuencia mayor. Mira, cada vez que pasan este tipo de cosas, viene a mi memoria tanto, tanto aquel caso del chiquito que se cayó en San Nicolás adentro de un pozo. Seguramente muchos de ustedes lo deben estar recordando. Y desde ese entonces hubo como un antes y un después con relación a estos casos. Y que de ellos debemos aprender. Porque lamentablemente este tipo de cosas generan antecedentes tristes, malos, pero que lamentablemente deben ser antecedentes a tener en cuenta. Muchas veces no pasa. 8.46 minutos, ahí hablábamos del caballo que cayó en el pozo de Carranza en 1600. Danilo Galeana